La interesante afluencia de público en el stand, bueno, consultando, viendo dentro de su disponibilidad y sus negocios que podemos ofrecerles desde Metalfor, así que bueno, con toda la familia de productos tratando de brindarle alguna solución al productor. Bueno, Metalfor tiene una diversidad de negocios, también, bueno, la fábrica en Brasil, entonces siempre que concebimos algún producto tratamos de buscar dónde llegarle a todo tipo de productores, de productores muy pequeños, productores medianos y productores grandes, con fertilizadoras, pulverizadoras, cosechadoras, la línea frutio-hortícola, así que bueno, tratando de crear una Metalfor que sea una fábrica de maquinaria integral, de maquinaria agrícola. Se reciben muchas visitas de productores de distintos países, de distintos mercados y en primer lugar ellos ven que los productores agrícolas argentinos utilizan maquinaria fabricada en nuestro país, entonces al ver que son productores muy eficientes y utilizan maquinaria aquí, ellos les despierta un gran interés y dicen por qué no llevarlo a fronteras afuera. Obviamente que después el tema también de la siembra directa es un llamador muy importante y creo que es muy interesante la sinergia público-privada, también tanto de las empresas como con organismos como el INTA, bueno, las cámaras, se está haciendo una actividad muy interesante que es, bueno, traer productores a Argentina, mostrarles la siembra directa, pero no solo mostrarles la siembra directa en las mejores regiones de Argentina, sino que se está haciendo un trabajo de mostrarles en diferentes regiones que el sistema puede funcionar. Entonces a partir de ahí luego replicarlo en otros países creo que crea un conjunto de un programa integral de no solo mostrarle aquí, sino adaptarlo a sus condiciones, en otros terrenos, en otras latitudes, con otras circunstancias y con los fierros adaptados también en muchos casos a sus suelos, creo que está creando un llamador muy importante y de hecho se reciben muchos visitantes, por ejemplo en esta agroactiva visitantes extranjeros. En nuestro caso particular, tanto África como algunos destinos más distantes como Ucrania y Rusia, el tema es que hay condiciones todavía que tienen que definirse o terminar de desarrollarse, tanto en infraestructura como en algunos países de África, las condiciones sociales y reglamentaciones, pero desde ya, partiendo de Sudáfrica hacia arriba, que Sudáfrica es el espejo de los demás países de África, hay un gran potencial, hay un gran interés por la maquinaria argentina, así que bueno, las empresas que están con un enfoque internacional ya están trabajando varias empresas argentinas, así que bueno, tratando obviamente de tratar de potenciar eso y en otros países también, quizás algunos con algunas situaciones coyunturales un poquito más complicadas, como en el caso de Rusia y Ucrania con el conflicto actual, pero que bueno, sabemos que son coyunturales y mismo hemos estado hace un mes y medio por allí, estando dos meses con capacitaciones, asistiendo a exposiciones y la actividad agrícola continúa, solo falta resolver algunas cuestiones que son, como te decía, de coyuntura, pero son países que también tienen un gran potencial, Rusia es ocho veces más grande de Argentina en todo su territorio, ocho veces más grande que Argentina, o sea que uno se puede imaginar, si bien hay que adaptar condiciones, trabajan de una forma directa, allí la siembra directa está recién comenzando, en algunos lugares ya han probado, y en el caso que se pueda proveer de otro tipo de maquinaria que nosotros fabricamos, bueno, siempre estamos analizándolo.